Con el permiso de todos, el torneo de baloncesto superior con refuerzos va viento en popa en San Francisco. Mañana hay un juego decisivo, un partidazo entre Máximo Gómez y San Martín. Ambos equipos deben estar realizando movimientos importantes. Aunque San Martín ha ganado con un grupo, con un par de jóvenes que entiendo pudieran salir a la cancha con ellos, no creo que deban cambiar a Oliver, eso soy yo que estoy opinando, yo no soy gerente, ni mucho menos del San Martín, se nota que no soy yo. De igual manera decir que, no, no, es que yo no tengo que ver con eso, yo estoy dando una opinión, tú tienes una opinión. Pero Máximo Gómez posiblemente realice un movimiento tratando de conseguir a alguien más ofensivo. Estamos en un ambiente de baloncesto precioso. Para mañana, todo está preparado para ese partidazo de baloncesto que merecidamente, aunque tienen marca de 1 y 4, es muy mala, pero uno de los dos va a avanzar. Y tendrá oportunidad de ir a una semi y de ganarla, y de ir a la final y de ganarla, ¿por qué no? Pero ese es el baloncesto, lo que tendremos que prepararnos bien, somos los que estamos ya sentados, más tranquilos, que nunca me ha gustado mucho, pero es el premio por haber jugado mejor en la serie regular, haber estructurado un equipo mejor, ese es el reconocimiento desde el dirigente Danilo, que lo hizo muy bien, a pesar de no haber sido desde el principio, el plan ha funcionado con él, y gracias al actor poderoso, porque es un franco macorizano, un franco macorizano, que nosotros estamos muy contentos de esa comunidad de los rieles, además, con Juan Luis, Juan Luis Betances, un muchachito joven que hace muchas cosas. Bueno, y mira, tenemos también ahí los resultados del pasado fin de semana en el baloncesto superior, para dar un vistazo a lo que ocurrió, y por qué las posiciones andan de esta manera, el Club Santa Ana se estaba enfrentando ahí al Club Máximo Gómez, ese fue un partidazo, Julio, donde nosotros sacamos la victoria, hablo de nosotros, el Club Santa Ana, sacamos la victoria muy importante, que nos dio automáticamente el pase a la serie final, como tú mencionas, y a segunda hora, el Club San Martín logró ganar un partidazo ahí, se le dio la combinación perfecta a ellos, una derrota a Máximo Gómez, y una victoria de San Martín, que los lleva entonces, apenas con una victoria, pues a un juego decisivo, que será mañana, contra el Club Máximo Gómez. Pero no solamente le da esa combinación perfecta a San Martín, también se la da a Santa Ana, porque a primera hora, para ganar ese partido, debo reconocer que mucha gente pensó que haber contratado a un jovencito de 21 años, era como una especie de manera de decir, estamos regalando este juego, la gente parece que no conoce a uno, que no conoce la trayectoria que uno tiene, particularmente Santa Ana nunca regala nada, y si hubiésemos jugado mañana ese partido, que no era necesario jugarlo, pero si hubiésemos jugado mañana, salíamos a ganar ese juego también, porque ha sido la filosofía de nosotros, a mí no me importa el otro, que si necesita el juego, que si, bueno, gane su juego, si usted necesita un juego, gánelo. Haga su diligencia. Nosotros no podemos estar regalando, porque cuando tú regalas una vaina, estás faltándole a la realidad de lo que es la profesionalidad, y también estás perjudicando a otro equipo, estás favoreciendo a otro, pero estás perjudicando a otro. Y respetando también a la fanaticada y siendo antiprofesional. No, no, eso no se hace. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Vamos a dar un vistazo a las posiciones, ya llegando a la etapa final de la vuelta regular. Ahí está 5 y 0 para Santa Ana. Qué bonita. De esa manera, qué bonita se ve esa pizarra, ¿verdad? 5 y 0 para Santa Ana, entonces el Juan Pablo Duarte terminó con 3 y 2. Tres victorias, dos derrotas. Ahí vemos entonces el empate entre Máximo Gómez con 1 y 4, y San Martín también con 1 y 4. Eso los lleva a ellos al ganador de mañana, pues enfrentarse en una miniserie 3-2 contra el Conjunto Rojo, el equipo de Juan Pablo Duarte. Si anda la situación, no pudiera ser mejor Junior este final de temporada regular con ese partidazo de mañana. Usted tendrá la oportunidad con mi compadre Tony García de transmitir, y le garantizo que será la audiencia mayor que tendremos, el partido decisivo, el último de la serie regular, el que va a definir quién avanza a una semifinal con dos victorias. Y eso no quiere decir que el campeón del Máximo Gómez, porque es el campeón, está haciendo sus diligencias buscando jugadores. Y el San Martín de Porres, que aunque tiene muchos años que no clasifica, parece que tiene un gran chance de lograrlo, y eso es algo que sus fanaticadas necesitan, y que sus fanaticadas y sus ejecutivos han trabajado muchísimo para eso. Ese fue un club que comenzó a practicar muy temprano, y que realmente trató de hacer las cosas lo mejor que ellos entendían posible, y lamentablemente, aunque no han funcionado, están a tiempo, Adiel, están a tiempo de meterse. Han hecho una serie de movimientos ahí, ellos cambiaron los dos refuerzos, cambiaron al dirigente, ahora está Joan en lugar de Baker López, y han cambiado, me parece, dos veces, por lo menos uno de sus refuerzos. Han utilizado cinco jugadores. Así, exactamente. Así que invitar a todo el mundo mañana en el pabellón, Mario Ortega necesita para que se pueda disfrutar de ese partidazo entre el club Máximo Gómez, que viene con nuevos refuerzos, Máximo Gómez. ¿Verdad? Eso ya casi... No, no lo sé. Es un secreto a voces. Bueno, pero... En realidad, para que... Lo que pasa es, Junior. Para que usted tenga la... Por ejemplo, en este programa, ¿qué me gusta a mí? A mí no me gusta que me digan que me equivoqué, que publiqué algo privando en... ¿Cómo se llama esto? En la primicia. En la primicia. Esas son cosas que yo respeto el que lo hace. A mí me gusta que la gente escuche de mí la realidad. O sea, cuando usted escucha algo de mí, usted puede darle en el escritorio que eso es verdad. Pero cuando usted se adelanta mucho, es posible que no sea cierto. Entonces, cuando Ramón Herrera confirme la llegada de un nuevo jugador, entonces nosotros lo confirmamos. ¿Por qué estamos hablando con el ejecutivo principal del club? Si San Martín lo confirma su gerente, Manuel Gómez, entonces nosotros lo vamos a confirmar. Lo mismo con Jeffrey Castillo o con Danilo... Bueno, aunque mi compadre Alexi me dice que el que sabe de esa vaina es él. Entonces, ellos dos. ¿Él es el gerente? Yo no sé, pero Alexi está tranquilo. Alexi está tranquilo. Ahí es que están los cuatro, o los cinco en este caso, que tienen la información de cualquiera que sea el movimiento. ¿Usted lo escuchó por voz de Ramón? ¿Sí o no? No, no. Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme. Lo escuchó en voz de Ramón. Escuche el nombre. Ramón con R primero. No, no, de Ramón no. Porque Ramón no lo ha dicho. Entonces usted no ha escuchado nada, hubiese de eso. Pero viene por ahí. Usted verá que sí. Bueno, pero tampoco estoy diciendo que no. Los rumores existen. Ahora usted, para confirmarlo, lleve de mí. Lleve de mí. Usted sabe, cuando le rigo suena también. Vámonos entonces con el partido de mañana, señor director. Otra vez recordar ese partidazo. Ahí está entre Máximo Gómez y San Martín de Porres. El partido decisivo. Quien gane estará avanzando a la serie semifinal contra Juan Pablo Duarte, un 3-2, como mencionábamos hace unos minutos. ¿Y quién pierda entonces? Bueno, estaremos viendo el próximo año en la edición número 33 del torneo superior. El que pierde debe irse a casa, pero con el pecho abierto. A pesar de que se va eliminado, termina de una forma decente. Termina, aunque con una victoria, terminará con la decencia de haber competido en igual de condiciones con otro club, porque no es el único, señores. Está llegando el campeón con una victoria. Yo le decía a usted que me preocupaba un poco la confianza que estaba mirando en los parciales azules. Una confianza que es muy peligrosa. En mi experiencia me lo ha dicho, muy peligrosa.